En este video hablaremos sobre las infecciones por arbovirus. Arbovirus es la abreviación de virus de origen artrópodo, generalmente asociado a un vector del grupo de artrópagos hematófagos como las garrapatas, mosquitos, moscos de arena y culicoides, que generalmente son diseminadores de enfermedades estacionales, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Un género que es transmitido mediante vectores es el alfavirus, dentro del cual encontramos al virus de la encefalitis equina del este y oeste y al virus de la montaña, o también conocido como virus J. El virus de la encefalitis equina del oeste tiene como vector al mosquito ornitofílico culiceta melanura. Afecta al hombre en caballos, faisanes, pichones, perdices, pavos y patos. Causan alteraciones en el sistema nervioso central. Su diseminación de tipo horizontal se puede asociar al canibalismo, al picaje o también durante la inseminación artificial en hembras. El virus de la encefalitis equina del oeste es responsable de enfermedades esporádicas en pollos. Se han notificado casos en pavos, faisanes y perdices. Los signos son la somnolencia, tremores, parálisis de las piernas y alteraciones morfológicas en el huevo. Virus J de la montaña, presente en cuervos, pavos y perdices, causa signos como la somnolencia, erizamiento de plumas y posicionamiento de costado ante muerte. Las lesiones características son la encefalitis y necrosis miocardial. En estas imágenes podemos observar las lesiones hemorrágicas en el cerebro y en el tracto digestivo de un cuervo. Otro género transmitido mediante vectores es el flavivirus, que afeita a aves. El virus del oeste del Nilo es endémico de Europa, África y Asia. El virus de la menincoencefalitis en pavos, presente en Sudáfrica. Y el virus de embuzu, presente en China. El virus J. El virus del oeste del Nilo, se han presentado brotes de este virus en humanos, caballos y aves. Es transmitido por culex y garrapatas. Tiene como hospederos a las aves, reptiles, anfibios, mamíferos, mosquitos y garrapatas. En gansos se presentan cuadros de encefalitis, pérdida del equilibrio, apatía, tortícolis, opistótonos, movimientos pendulosos y antes de morir caen a un lado y patalean. Los animales más susceptibles son de 3 a 8 semanas de edad. Los adultos no presentan síntomas, solo anticuerpos. En las aves domésticas, la infección en el pavo y en el pollo son asintomáticas, de corta duración y generalmente los virus son muy bajos para presentar anticuerpos. En aves silvestres se han presentado más de 110 especies susceptibles, que generalmente son resistentes pero pueden actuar como reservorios. El virus de la meningoencefalitis en pavos está clasificado en el serogrupo en talla. Afecta naturalmente a pavos de 10 semanas de edad. Los pollos jóvenes y las cornices son susceptibles al virus. Los gansos, patos, pollos y pichones son resistentes a la infección. Es transmitido por mosquitos como aedes, siculex y culicoides. Los signos son paresis, incoordinación, parálisis de las alas, diarrea verdosa y la reducción de la postura. El Bunyavirus Turologlite del avestruz tiene una presentación asintomática en avestruces del virus de la fiebre hemorrágica del Congo, Crimea, presente en África. Este virus es letal en el hombre. Es transmitido por garrapatas o por contacto con animales infectados. Solo un polluelo se ha presentado con encefalitis y miocarditis. El diagnóstico de este tipo de enfermedades en el género de los alfavirus, los cuales pueden ser aislados de sangre y de otros órganos, mediante procesos de inoculación en ratones, pollitos, sembrinos de pollo y en cultivo celular. Mediante el uso de células Vero, BHK21 y cultivo... El diagnóstico de este tipo de enfermedades está dividido por géneros. El alfavirus puede ser aislado de sangre y de otros órganos, mediante procesos de inoculación en ratones, pollitos, embriones de pollo y en cultivo celular. La identificación viral puede ser posible mediante virus neutralización, fijación de complemento, ELISA, PCR, inmunohistoquímica e inhibición de la aglutinación. El virus del oeste del Nilo puede ser aislado en cerebro, vaso y riñones, mediante procesos de inoculación, en vía intracranial de ratones de 1 o 2 días de edad o por vía de saco vitelino en embriones de pollo de 7 días. La identificación puede ser mediante procesos de inmunofluorescencia, PCR, inhibición de aglutinación y ELISA. La meningoencefalitis del pavo puede ser aislada a partir de cerebro, vaso o sangre. La identificación viral puede ser mediante PCR, inhibición de aglutinación, ELISA y virus neutralización. El control de esas enfermedades se realiza mediante el control de los vectores, mediante el cambio para reducir los hábitos de los vectores y además el uso de insecticidas para la reducción de la población de los mismos. La vacunación puede ser usada en casos de encefalitis equina del este. Se ha probado la vacuna en Faisanes, pero no se la ha validado. La vacuna inactiva producida de extractos de cerebro de ratón provee una excelente prevención contra el virus del oeste del Nilo. El control mediante vacunación de la meningoencefalitis del pavo algunas veces provoca encefalitis posvacunal. Gracias.